En un portal circular donde se cruzan las corrientes Hechos sucesos inexplicables con flores, tramas, giras, fundas Un movimiento pedular debajo del ojo que mira el cielo Todo se ve reciclado, elaborado, evolucionado Todo lo que deseo es que salga perfecto Como podría yo ni siquiera imaginar A tu seguido hagamos el amor Hagamos el amor Puedo vivir en tu silencio una visión futurista Que nadie sepa de mi obsesión, de mi utopía Para que chingrante Todo lo que deseo es que salga perfecto Como podría yo ni siquiera imaginar A tu seguido hagamos el amor Hagamos el amor Hagamos el amor Todo lo que deseo es que salga perfecto Como podría yo ni siquiera imaginar